Bueno, muchas gracias porque nosotras les vamos a contar algunos temas importantes. Comenzamos hablando de los precios. La canasta básica, por favor, la Secretaría de Comercio lanzó una medida muy importante que es la de sostener los precios de 1.247 productos de mucho consumo que forman parte de la canasta básica por lo menos por 90 días. Ya cuenta con el apoyo de los empresarios. Ayer hubo una reunión con la Federación de Almaceneros y también con los supermercadistas que dieron su apoyo para poder sostener esta medida. De tal forma que por los próximos 90 días estos 1.247 productos no suban sus precios, puedan mantenerse estables de tal forma que no afecten, por supuesto, el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas. Así es que hasta acá marcha viento en popa esta medida que ha tomado la Secretaría de Comercio. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de esos 90 días va a estar abarcado lo que son las fiestas, así que esperemos que respeten el acuerdo y si no que las sanciones sean lo suficientemente grandes como para que le tengan miedo al menos. Ojalá. Tenemos que escuchar al Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, hablar sobre el subsidio de 5.000 pesos dispuesto para jóvenes de entre 18 a 24 años para fomentar la cultura nacional. El acceso de prácticas, bienes y servicios culturales para jóvenes de entre 18 y 24 años. Volver al cine, volver al teatro, volver a la posibilidad de comprar libros. Esto significa un impulso a todas esas industrias y también significa incluir a estos jóvenes de entre 18 y 24 años, beneficiarios del Progresar, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo y de las pensiones no contributivas por invalidez. Este beneficio se trata de unos 5.000 pesos por semestres que van a ir directamente a la compra de entradas de cine, de teatro, de espacios culturales, compra de libros, instrumentos, también para el pago de cursos y de talleres. Se trata de un universo de aproximadamente un millón y medio de jóvenes de entre 18 y 24 años. Nosotros vamos a abrir la inscripción a partir del próximo martes 19 de octubre y creemos que de esta manera estamos, por un lado, trabajando en una línea de inclusión y por otro lado, activando, reactivando estas industrias culturales que fueron tan vulneradas. Y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción está a punto de inaugurarse. Ayer estuvieron visitando la zona el gobernador Osvaldo Jaldo junto a funcionarios y también Augusto Guraib, referente de la SAT. Los vamos a escuchar y a ver en sus declaraciones. Visitando esta planta de tratamiento que va a venir a solucionar un problema de muchos años que lleva la ciudad de Concepción. Una obra que estaba adjudicada y no empezaba en el gobierno anterior de Macri, que realmente tiene que ver con la salud de las personas, que tienen que ver con cuidar el medio ambiente. En este gobierno nosotros, no solo que la iniciamos, sino que si Dios y la Virgen quieren, el año que viene la estamos terminando. Y se la va a poner a disposición y al servicio de más de 50.000 habitantes. Hablar de cloacas es hablar de salud pública de cada una de las familias que viven acá. Nuestro gobernador actual, Osvaldo Jaldo, está al frente de esto, tratando de que estas obras lleguen a concluirse lo más antes posible. Más del 80% de mano de obra es local y eso es lo que queremos generar con todas estas clases de obra, de inversiones millonarias que vienen desde Nación. El avance está siendo significativo. Más allá de las estructuras de hormigones que ustedes están viendo, digamos, ya están comprados todos los equipamientos electromecánicos. A mediados del año que viene podemos estar dándole calidad de vida a los ciudadanos de Concepción. Y más allá de que estamos atravesando la etapa final de la pandemia con la vacunación con Sinopharm para chicos entre 3 y 11 años, tenemos que empezar a cuidarnos porque la variante Delta ha llegado a la provincia. Y quien lo explicó fue la ministra de Salud de la provincia, la doctora Rosana Chala. Estamos en el laboratorio de salud pública con todo el equipo que ha trabajado durante esta pandemia en todo lo que es los hisopados, los PCR, los test de antígenos y todo lo que tenga que ver con el diagnóstico de esta pandemia. También tiene que ver con la capacitación, ya que en 9 lugares de la provincia se pueden hacer hoy diagnósticos de PCR. Esto no es menor, ya que la provincia ha hecho un esfuerzo enorme, no tan solo en el equipamiento, sino lo más importante, que es lo que hicieron todo este equipo de recursos humanos, que es capacitar a sus colegas a una semana de que ya empezaron a hacer unas detecciones de las variantes que nos interesan. Esto nos permite a nosotros decir qué tipo de variante es, las VOC son la de preocupación y las variantes de interés que la DOI, para tomar medidas desde la epidemiología lo más frecozmente posible. La búsqueda activa de la variante Delta y poderla identificar en Tucumán es mucho más fácil. En lugares donde encontramos, como por ejemplo, lo que pasó en Famayá, de cierta cantidad de 27 muestras, les dieron 12 positivas, eso nos llamó la atención y pudimos identificar la variante Delta. Básicamente la metodología, una metodología alternativa a la secuenciación, en donde uno detecta las mutaciones específicas de cada variante y en base a eso podemos tener el diagnóstico tan rápido en 24 horas. Gracias.